Vienen por la Alhambra, vienen por el arte, por el golf, por la gastronomía. Vienen por las playas y los paisajes. Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver, Paco, y Paula, y Javi, y Carmen. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía, por ti, vuelven.